La economía colaborativa Y bueno, ha muy amablemente accedido a explicar a otros emprendedores cuáles son las lecciones aprendidas durante estos 6-7 años desde el nacimiento de Airbnb. Se lanzó una encuesta en internet a través del portal de eBay y hemos recibido varias preguntas de emprendedores, algunos de vosotros traéis por aquí y algunas otras que teníamos ya en el cajón. Yo simplemente voy a hacer dos o tres preguntas o cuatro, depende de cómo vayamos de tiempo. Y luego la idea es abrir el micro a todos vosotros para que podáis seguir preguntando y simplemente empezamos. Y si quieres explicar o empezadnos creando un poco qué es el Airbnb. Yo el año pasado he hablado aquí también, en la torre de los kilos. Y normalmente siempre pregunto quién conoce Airbnb. El año pasado hizo esa pregunta, ahora voy a hacer la pregunta al revés. ¿Quién no conoce Airbnb? Vale, ¿cuáles son, para evitar la intro, cuáles son las palabras cuando yo digo Airbnb que os llegan a la mente? ¿Qué es lo primero que pensáis? ¿Casa? ¿Algo más? ¿Alguna más? ¿Belen breakfast? ¿Perdón? ¿Compartir? No sé si lo veis, pero hemos hecho un cambio de logo y al final hemos decidido que este es el logo ideal porque engloba un poco todo lo que hacemos. Ahí por un lado hay la parte que es fundamental, que es sobre la base que construimos la empresa, que son las personas, que son todos los anfitriones, los viajeros, la comunidad. Porque antes decíamos tan superlocal y de hecho estamos hablando de un movimiento que intenta integrar el viajero dentro de las ciudades, dentro de las regiones. O sea, la parte de places, la conexión entre los dos lados es hacer el mundo un poco más pequeño, que la gente se habla, se entiende, se conecta. O sea, no solamente es una empresa online, de hecho yo creo que solamente una parte muy pequeña de nuestra empresa es online. Realmente la experiencia es offline y eso es lo que, o sea, todo el flujo hay que cuidarse, pero la gente se queda con la parte offline de sus vacaciones, de su viaje. Bueno, bueno, eso tenemos la parte love y juntándolo con el nombre, al final todo esto se convirtió en este logo. O sea, de ahí viene el logo de Airbnb y no sé si conocéis, o sea, mucha gente me pregunta la parte de bed and breakfast, lo conozco, la parte del aire no tanto. Algunas personas seguramente lo habrán oído, pero la historia, nosotros tenemos tres dotadores. Dos originales y luego un chico, un tecnólogo que se añadió para hacer la plataforma escalable a todo el mundo. Y los dos fundadores o dos diseñadores que querían ser emprendedores, que tenían muchas ganas de ser emprendedor, vivían en Estados Unidos, en empresas americanas, en negocios europeos, pero no tenían ninguna idea, no tenían la gran idea que iba a cambiar el mundo. Entonces lo que hicieron es, vamos a dejar el trabajo, es la mejor manera de motivarnos, de encontrar la idea, si tenemos 24 horas al día, donde podemos pensar en la gran idea que va a revolucionar todo lo que hacemos y va a ser una empresa realmente muy potente. El primer mes la idea, estaban en casa 24 horas al día, la idea no llegaba, el segundo mes tampoco, el tercer mes lo que no llegaba era la cuenta para pagar el alquiler de su vivienda. Tenía un salón bastante grande, justo en este momento había una feria de diseño en San Francisco, todos los hoteles estaban en ocupación máxima y lo que hicieron es decir, tenemos que hacer algo para ganar un poco de dinero, así poder pagar el alquiler del mes. Han comprado tres camas hinchables, han puesto estas camas hinchables dentro de su salón y han creado una pequeña web alrededor y la página web se llamó Cama Hinchable y el Desayuno con Fresil. Ahí viene el nombre y el primer página web que se lanzó era Airbed & Breakfast. Obviamente no es el nombre más comercial, pero ahora se ha reducido, se ha comprimido un poco en el dinero. Vale, eso como intro, no sé si tienes algunos puntos que quieres decir o no, vamos directamente a las preguntas. Bueno, me enlazo muy bien con lo que has explicado, las primeras preguntas de la gente eran sobre todo los emprendedores que están empezando, ya tienen una plataforma preciosa, han hecho un desarrollo técnico, han integrado varias partes técnicas, pero no tienen usuarios. Pues esta estrategia, ¿cómo consigue esta masa crítica? Porque un Marketplace sin usuarios, Twitter sin Twitter no funciona muy bien, Airbnb sin los hostis, sin los viajeros tampoco. Por tanto, ¿cuál fue la estrategia inicial? Un poco has empezado a explicarme ya, esta adquisición de usuarios, ¿cómo se empieza a buscar usuarios? Yo creo que es lo más complicado, de hecho, si montar un negocio ya es complicado, montar un Marketplace y no quiero desanimar a nadie, es lo máximo complejo que uno puede tener. Si es complicado montar negocio con un cliente, montar uno que tiene dos clientes que se tiene que encontrar en el mismo momento, con los mismos intereses, es muchísimo más complicado. O sea, ánimos a todos los que lo estáis haciendo, pero luego la pregunta es muy buena, ¿dónde empezamos? Empezamos por el lado, en nuestro caso, de los anfitriones, asegurar de que tenemos anfitriones en la plataforma, pero nadie les ve, por lo cual no tiene reservas. Empezamos con atraer viajeros y asegurar de que cuando llegan a la página no lo entienden porque no hay ningún sitio que puede reservar. Es un poco el dilema, ¿no? Yo no estaba en 2008 cuando, sí, 2008 ya, cuando lo empezaron, pero han intentado resolver ese problema, ir a destinos como hicieron con la serie de diseño en San Francisco, originalmente, intentar replicar un poco este movimiento, o esta ecuación. Y una de las cosas que han hecho, 2008 era año de elecciones presidenciales en Estados Unidos, ir donde había la asamblea republicana, demócrata, que hay muchísima demanda, o sea, hay mucha gente que quiere asistir y utilizar esto como, ya sabemos que hay mucha gente que quiere viajar a este sitio, me parece que eran, uno era en Chicago, en otro sitio, en Austin, sí, estuvimos en Ecuador ya que nosotros, y por lo menos tienes un lado de la invasión y ya tienes resuelta, hay demanda, entonces lo único que tienes que hacer es buscar, no, no sé, es complicado, pero lo que tienes que hacer es buscar a gente que estaría dispuesto para esta feria, de alquiler su casa, alquiler su espacio, alquiler una habitación que tengo disponible para alojar a la gente que llega. Lo ideal, y suena fácil, no es siempre así, lo ideal es encontrar una manera donde ya tienes uno de los hechos en un micro segmento resuelto y buscar lo otro, y poco a poco ir creciendo, pero es un trabajo muy complicado y en alguna de las empresas que seguramente tenéis, yo creo que lo más fácil es empezar con el contenido, crecer el contenido y normalmente con el contenido en algún momento hará el click y se verá que en cuanto tienes el contenido adecuado que a la gente le interesa, el tráfico llega, o sea, lo tienes que dar en un bufón con varias canales que seguramente lo veremos, pero el contenido para mí es skin, no content is skin, eso es algo que es vital para crear una plataforma que añade valor a todos tus usuarios. Sí, ahora estabas ya dando la entopía a la siguiente pregunta, que es, una vez ahí este inicio, esta semillita, ¿cómo hacerlo crecer esto mediante marketing digital? Vosotros usáis, pues, marketing digital, pues, ¿qué canales y esos dos funcionan mejor? Desde los AdWords, si es que hacéis, desde Facebook, campañas de anuncios, de descuentos, un poco también, ¿qué mix de marketing estáis utilizando para crecer? Nosotros tenemos ahora la suerte de que el 85, un poquito más, el 85% de nuestro tráfico es lo que llamamos orgánico. Son gente que, a través de otras personas, ha enterado de lo que hace Airbnb y lo están probando. Alguien les ha explicado el último viaje que han hecho, lo han estado ya que han tenido en París, en San Francisco, lo que sea, y como se está comentando, pues, lo pueden mirar para cómo se copian, no sé. Eso es un poco, no siempre es así. Lo que sí que vemos es los canales típicos, los canales digitales que mencionas, el SEM, AdWords, el social ads, el tráfico pagado puramente online, para nosotros es bastante complicado. Sí, el rendimiento es muy caro, uno, y el retorno es bastante lento. Y el retorno es bastante lento, básicamente, porque ofrecemos un servicio muy nuevo y las personas que no están acostumbrados a estos servicios, y que si nadie te ha explicado de qué va Airbnb, cómo funciona y cuál es la diferenciación con un alojamiento tradicional que tú estás acostumbrado a ver hasta entonces, no lo vas a entender. Si tú lo entiendes, el proceso de registro hasta la reserva te va a parecer complicadísimo. O sea, solamente piensa en si no sabes qué es Airbnb y estás acostumbrado a reservar un hotel donde reservas fechas, miras el precio, miras triple prices, no lo sé, pero... y reservas. Y ya está. En Airbnb el proceso es completamente distinto. O sea, si tienes esto en mente, y luego vas a la página de Airbnb, lo que ves, alojamiento y tal, lo cliqueas, y el primero que tienes que hacer es registrarte. Durante el registro, que ya es un proceso bastante complicado, y si lo llegas, chapó, el registro te tienes que identificar, tienes que verificar el email, verificar el teléfono, te tienes que autentificar, tienes que escanear el pasaporte. O sea, queremos asegurar de que la persona detrás realmente es la persona que dice que es, pero es un proceso bastante largo, bastante complicado, y eso solamente es para registrarte. Y a partir de ahí, todavía no has empezado la reserva. Durante la reserva tienes que contactar con el anfitrión, seguramente te va a ser preguntas raras de cuéntame un poco de ti, qué es lo que te gusta, qué vienes a hacer en Sevilla, cuántos días vienes, te interesa ver algo, te puede ayudar. Y te choca un poco, pero... ¿Qué te importa lo que voy a hacer yo en Sevilla? O sea, es una manera muy distinta, por lo cual, sin un contexto, el ser y cualquier otro tipo de AdWords, promoción anónimo, es muy complicado, muy caro para nosotros. Siguiendo también, ahora hablabas ya de la gente, asumiendo que hemos conseguido una semilita, que hemos conseguido crecer un cierto volumen de usuarios, tanto host como viajeros, en este caso, la parte de la comunidad, en un siguiente paso, que se ha hablado, y vosotros también habláis mucho, que se llama comunidad. Primero, ¿qué entiende Airbnb como por comunidad? Esto sería una primera pregunta. Y luego, ¿cómo se gestiona, cómo se crea y se gestiona? Si es que la palabra correcta es gestionar, es cómo se nutre la comunidad y qué herramientas las estáis dando para cuidarla. Porque si se ha terminado cero, o si se empezó en Austin o en San Francisco, ya pensar en comunidad, o fue dos años después una reunión que fue ahí. Vamos a crear un community management. Uf, esa es una complicada. La empresa empezó en 2008. En 2008 empezaron con las tres camas hinchables, a partir de ahí, se empezó con las convenciones demócratas, republicanas, y en algún momento, creo que era 2009, integraron su producto dentro del programa de Bike Combinator. Bike Combinator es una aceleradora muy conocida en Estados Unidos. Es bastante complicado de entrar y llegaron a entrar. Y lo primero que les dijo el responsable de Bike Combinator es, está muy bien que estáis aquí en San Francisco, ¿dónde están vuestros clientes? Se miraron diciendo, bueno, la base donde la gente viaja no está en San Francisco, sino en Nueva York. Nueva York era la ciudad entonces más potente y todo el mundo quiere viajar, por lo menos una vez en su vida, a Nueva York. Nueva York era la base donde realmente la semilla de la comunidad de B&B se plantó. La madre perfecta. Si vuestros clientes están ahí, ¿qué estáis haciendo en San Francisco? Si lo que realmente importa en ese negocio es entender qué es lo que quiere el cliente, qué es lo que pide, cómo va a desarrollar, cómo le vas a involucrar en el proceso. Y se fueron, los dos se fueron durante tres meses a vivir, a vivir en Nueva York y ofrecer, conocer los servicios ahí, conocer a los anfitriones, a los viajeros que se quedaran ahí para entender un poco qué es lo que realmente esto pida, por qué lo hacen, qué es lo que necesitan, qué es lo que les hace falta, qué es lo que aprecian o no tanto en la página y cómo les podemos ayudar. Y esto yo creo que ha sido la primera vez de entender realmente quién es el cliente, cómo funciona, qué es lo que pide y ahí nacieron ideas tipo la fotografía profesional que ofrecemos de manera gratuita. Por nosotros es una manera, uno, de mejorar la conversión, entonces es una sesión de donde te vas a ubicar muy gráfica y lo primero que miramos son las fotos, aparte del precio, la ubicación, las fotos son muy importantes. Ofrecemos el servicio de fotografía profesional para esto, por un lado, y segundo, para crear el entorno de confianza. Lo ponemos en un watermark que pone, que pone Perify by Airbnb y eso asegura que la gente ve que son fotos, que es la realidad, no está trucada, no son fotos de cómo era la parte de dentro nuevo o cuando se construyó hace siete años, no es la realidad tal como es. Y eso son un poco las cosas donde han convivido con los propios usuarios de los dos lados de la plataforma que les han dado cuenta de que es mucho más de alojamiento. De hecho, son personas que se conectan, son vínculos que en el mundo real, que antes hablábamos un poco, es una parte de people we love, que diferencia. No solamente estamos hablando en Airbnb, como sabéis seguramente los que habéis usado, no estamos hablando solamente de la parte de alojamiento, estamos hablando muchas veces del factor diferencial y lo que se queda en la mente es la anfitriona o la persona con quien te has quedado en ese momento. Una de las cosas que estamos desarrollando para un futuro es hacer ese vínculo más visible, intentar encontrar cosas que tienen un común entre usuarios para desarrollar lo más. Es uno de los deberes que tenemos pendientes. ¿Hacíais también, por ejemplo, encuentros con la comunidad? Estáis gestionando a nivel offline también, no todo se hace online, sino también. ¿Si quieres explicar un poco esto? Creo que es bastante particular. Es verdad, una de las cosas que hicimos y normalmente cuando arrancamos nuevas ciudades en la expansión geográfica, como es un concepto bastante nuevo, ahora ya en ciertas ciudades se complica un poco, pero son cosas que no necesariamente son muy escalables a nivel online, todo el mundo piensa en cosas que son escalables, no siempre las mejores ideas son escalables. Y una de las cosas que hemos hecho nosotros es sentarnos en cada ciudad con los usuarios nuevos que se han registrado para explicar y para poder contestar cualquier pregunta. Por dos razones. Uno, para que tiene ese trato humano, para que pueda hacer preguntas sobre qué es lo que tengo que hacer. Mi ranking ahora ha bajado un par de puntos, qué es lo que puedo hacer para subir. O qué tengo que hacer si el pago, me ofrecen un pago, cualquier pregunta que cada uno tiene en ese movimiento. Por un lado, es contestar preguntas y enseñar que realmente es una empresa de personas. Y segundo, es crear vínculos, no solamente viajero, los humanos, viajero con anfitrión, que a veces, muchas veces, es complicado de mantener solamente por la distancia o la comunicación horaria o la comunicación de idioma, pero los vínculos entre anfitriones es que están mucho más centrados a nivel geográfico, por lo menos, y tienen las mismas dudas, los mismos retos en común. O sea, que se pueden conocer, se pueden empezar a hablar entre ellos durante esos encuentros. Y ahí salió la versión online, que es los grupos que se han creado en la plataforma para hacer la idea original un poco más escalable, ya que estamos en 190 países, 34.000 ciudades, y de eso sé que no todo el mundo puede asistir a un evento off-life, un evento donde pueden pasar preguntas. Gracias. Y ahora ya la última pregunta por mi parte, antes de abrir a toda la audiencia. Cuando se hablaba de una de las preguntas, decimos qué retos estáis viendo en vuestra primera startup, en este ambito más colaborativo. Evidentemente, es obvio el tema legal. ¿Qué opinión te mereces de lo que está ocurriendo? ¿En qué contexto lo ubicas un poco? ¿Y cómo lo estáis gestionando? Y yo creo que en vuestro caso en particular, sobre todo si alguien piensa a nivel global, mucha empresa, empiezas de manera local, pero en todo momento tienes voy a intentar escalar esto a nivel global, como has hecho esto vosotros, pues eso también a nivel legal tiene implicaciones bastante curiosas, me imagino. ¿Se puede explicar un poco? Sí, el tema legal ha sido en aumentos. Cada vez, cada año, un 10% más de mi tiempo. Y ahora es uno de los retos que tenemos. También es bastante normal. Yo creo que todas las empresas innovadoras que ofrecen algo realmente nuevo se chocan con un marco regulatorio que no está pensado, porque no existía antes, no está pensado para lo que uno ofrece. En nuestro caso es alojamiento sino por particular. O sea, alojamiento, la parte de alojamiento sí que tiene un marco regulatorio, en muchos sitios, se sabe de lo que, cuáles son las reglas del juego, etc. La parte particular es la parte nueva. Y en eso estamos. O sea, gran parte de mi trabajo, de algunos compañeros que tenemos en la oficina, lo dedicamos a esto, lo dedicamos a poder explicar en qué consiste esta parte nueva, esta palanca nueva de particular que hemos añadido, porque realmente cambia todo. Mucho de la regulación que tenemos ahora, piensa solamente en IVA, está pensado para profesionales, para particulares que ofrecen servicios de vez en cuando y no necesariamente les convierte en un profesional. Aunque hay una transacción económica detrás. Otra cosa es que tienes que pagar impuestos, por supuesto, tienes que pagar impuestos. Otra cosa es que esta transacción económica te convierte en un profesional. Son dos cosas que son bastante nuevos y que ponen todo el marco regulatorio al revés. Es una de las cosas que es complicado. Nosotros muchas veces nos llaman invadéis el espacio del alojamiento tradicional. Yo creo que tenemos muchísimos ejemplos en números, en experiencias. Todos sabemos que es una experiencia muy complementaria a lo que ya se está ofreciendo. El mercado más grande a nivel de España, uno de los tres mercados más importantes a nivel mundial es Barcelona. En Barcelona tenemos la base, tenemos la oficina y es donde tenemos más historia, donde tenemos más negocio. Y vemos, por ejemplo, que cada vez que me relojé con el Green Hotelers o el sector hotelero es vosotros competís con un marco legal, nuestro marco legal a nivel hotelero. Tenemos 400 regulaciones que a veces se contradicen, que son imposibles, etc. y vosotros realmente todavía estáis defendiendo vuestro marco legal, no tiene sentido que competimos. Y siempre terminados con la misma conclusión también, es decir, vale, perfecto, si ya estamos de acuerdo que vuestro marco regulatorio no tiene sentido, que es demasiado complejo, demasiado hiper censurado, lo quieres hacer más grande. Luego empezamos al revés y hacemos de lo más sencillo y empezamos realmente a trabajar en blanca y a ver cómo podemos mejorar la regulación de sectores que ya están. Y eso pasa en el sector del transporte, en servicios, crowdfunding, etc. Estamos un poco viendo esto. Al final es mucha educación y mucho hablar sobre las innovaciones. Nosotros tampoco pretendemos tener todas las respuestas, obviamente, si estamos aprendiendo, estamos encontrando con algunos retos y estos retos, a nivel global, estamos ofreciendo soluciones. En Amsterdam, por ejemplo, donde tiene una regulación muy visionaria, muy liberal, se están encontrando soluciones a retos y estos ejemplos los estamos utilizando como ejemplos de cómo se podría mejorar la regulación en otros sitios que cuesta la política. Sí, para los estés me interesando en este punto, Airbnb mantiene un blog de política pública, publicpolicy.erbib.com, si no me acuerdo mal, donde realmente son muy transparentes y explican mucho todo esto que están haciendo. Y creo que lo mejor ahora es ya abrir, porque si nos vamos a ocupar mucho del tiempo que disponemos, pues abrir, yo me acerco con el micro para que hay las preguntas a ese lado. Por ahí tenemos. Pero, pues, queremos un por aquí. Buenos días. Me gustaría saber cuáles son las principales oportunidades que ves tú dentro de todo el tema de esta economía colaborativa. Gracias. ¿Como modelo de negocio? No, oportunidades de negocio más bien. Pues se está abriendo que el mundo se está abriendo cada vez más a toda la economía colaborativa, a los coches, a las cajas. ¿Por dónde crees que va a ir un poco el futuro en los próximos dos, tres años? ¿Dónde crees que va a haber nuevas oportunidades de negocio? O sea, realmente se están renovando o reinventando todos los sectores, ¿no? Como dices. Nosotros, desde, tenemos una parte muy pequeña que es una parte de alojamiento. Todavía nos queda mucho trabajo por hacer y es algo que seguiremos mejorando. Eso por un lado, pero en algún momento, seguramente, a partir de este año, estaremos haciendo algunas pruebas para ampliar los servicios de los dos lados. Servicios de anfitriones, que puede ser servicios de limpieza, de chenque, etc. Por otro lado, servicios a los viajeros. Servicios de cómo puedo hacer yo el viaje que estoy haciendo más personal, más completo, más especial. Y no tengo que ir a los típicos sitios que vienen recomendados, los tres, cuatro, que hay una cola tremenda, pero realmente, si alguien vive desde su infancia en Sevilla, ¿quién me recomendaría hacer aquí en la ciudad? O sea, esos son un poco los dos palancos de crecimiento que nosotros vemos y ahí iremos. Por un lado, tenemos clarísimo que todavía nos queda muchísimo recorrido en lo que hacemos y es importante mantener el foco en estos, no distraerse demasiado. por otro lado, también hay que añadir varias capas y eso son dos capas clarísimas para nosotros que son muy potentes. Pregunto aquí, al lado. Hola, yo quería saber de los primeros mitillos de AirBinambi, o sea, si los fundadores iban buscando más gente que buscaba motivación económica o la motivación social, es decir, de los primeros en San Francisco, Nueva York o en cada ciudad, ¿qué porcentajes buscan la motivación económica y qué porcentajes son los que les gusta ser innovadores y ser los primeros que os sentado por la plataforma? porcentajes no tengo, pero hacemos varios estudios para explicar el modelo y no solamente hablar de conceptos teóricos, pero hablar de algunos números que apoyan un poco lo que estamos haciendo. Ahí hemos hecho estudios que a mí, me parece, esta tarde lo hablará con más detalle. Hemos hecho estudios en París, en Londres, en Nueva York, en San Francisco, para decir quién es el anfitrión, qué es lo que le motiva, cuánto dinero gana, por qué utiliza, en qué utiliza ese dinero, cuál es la motivación por lo cual hace y mucha gente, es verdad, es por algo muy pragmático para llegar a final de mes o ganarse un dinero extra, ¿vale? Sobre todo en el sur de Europa es una motivación muy potente y mucha gente, la manera de abrir una casa a otras personas, hay todavía una manera, es el activo más íntimo, más caro que uno tiene y da un poco de respeto y decir, pues, lo voy a abrir a gente que no conoces que ni siquiera habla del mismo idioma, se da un poco de respeto, pero de esta manera la necesidad económica lo hace más bajo. Entonces, esto es seguramente, sobre todo en el sur de Europa, una crisis más potente, la motivación número uno y mucha gente empieza a hacerlo por esto, luego cuando ya salen del bache, siguen haciéndolo por razones, antes lo estaba hablando con algunos anfitriones, lo siguen haciendo por generaciones más, quizás más sociales, por conocer a gente de otro lado del mundo, por practicar los idiomas, por orgullo de la ciudad en la que vivo y me gusta llevar, enseñar cosas que no conocen, etc. hay muchas razones, pero seguramente el que hace la manera más baja de entrada es el eco. ¿Soy viendo otra? ¿Qué tal? Buenas tardes. A raíz de nuestra iniciativa y demás, el sector hotelero tradicional se ha revolucionado bastante y yo doy un buen ejemplo, el roommate, con B-Mate, que ha fusionado un poco el alojamiento tradicional con el tema de casas privadas, apartamentos y demás. ¿Cerráis totalmente la puerta al alojamiento tradicional o pensar que igual en un futuro? ¿Quién sabe? No, todo lo contrario, nosotros somos una plataforma abierta donde hay capacidad para todo. Lo que sí que al final es el usuario, es el dueño de la experiencia y el usuario de los dos lados. Lo único que exigimos es tener los estándares de calidad y eso hay que mantenerse, pero ya hay pequeños bed and breakfast, hoteles bookique, etc. que se están integrando en la plataforma y que para ellos un canal más, un canal más de comercialización. Yo creo que lo que ha hecho Quique Sarasola con Roommate, D-Mate, es muy interesante el concepto, lo utiliza y se abalanca en su infraestructura que ya tiene creada. ¿Puedes explicar un poco porque no te la necesitan a conocer el concepto? Roommate, Quique Sarasola es un señor muy visionario hotelero de Madrid que el emprendedor ha creado varios hoteles, hoteles boutique, ¿no? ¿sabes que lo he dicho? un poco fashion boutique que ahora ya lo ha internacionalizado, después está en España pero en Estados Unidos también y hace unos tres meses lanzó una plataforma donde integra alocamiento particular con servicios profesionalizados, servicios de checking donde a través de su recepción del hotel, siempre están cerca o en el entorno del hotel puedes hacer la entrega de los llaves con la flexibilidad como harías en un hotel y la parte limpieza seguramente tiene beneficios de escala también porque ya tiene los acuerdos comerciales con la gente que lava las toallas o las sábanas etc. Integra un poco los dos conceptos me parece un modelo muy curioso y estamos de hecho en un contacto para ver cómo podemos crear silencias entre los dos. Muy buena pregunta tenéis que aprovechar que tenemos el lleno por aquí y las preguntas. Hola, esta semana he escuchado a Gloria Bonitas de Dream4Real y ella ha explicado la dificultad de ser un market maker para buscar el crecimiento en su caso por ejemplo primeros usuarios que enfrentaban actividades nacionales. Según tu punto de vista ¿cuál crees que es el principal reto de ser market maker? De crear algo nuevo. Más que complicado es muy caro y nosotros yo creo que no somos los market makers de lo que estamos haciendo. Había empresas ya anteriores tipo Couchsurfing por ejemplo que seguramente algunos conocéis que han hecho lo que hemos hecho nosotros de alguna forma y mucha gente que ahora está utilizando Airbnb antes ha utilizado Couchsurfing ahora no. Y es complicado o sea antes hemos hablado un poco de la complejidad de explicar cuál es el modelo nuevo y por qué te estoy pidiendo todos esos datos cuando te registras y por qué vas en todas esas preguntas cuando yo solamente quiero un alojamiento etc. Es complicado crear un nuevo mercado y tarda mucho. Tienes que cambiar la opinión pública y cambiar el chip de la gente y eso tarda mucho tiempo y en algún momento la opinión también lo sigue y es muy grande cuando lo consigues hacer y por eso es uno de los retos que tienen los marketplaces sobre todo un marketplace muy elevador de hacer cambiar el chip a cientos miles y millones de usuarios como tú bien sabes. Bueno también quería saber cómo Airbnb consigue el equilibrio entre ofrecer al usuario una experiencia buena si los anfitriones suelen ser gente que se mueve por la motivación económica es decir gente que no vive en condiciones muy favorables o muy cómodas cómo logra ese equilibrio para decir yo te ofrezco a ti una experiencia muy buena o muy cómoda pero por otro lado tengo que conseguir anfitriones que claro que viven en condiciones muy favorables porque suelen por la motivación económica que hay pero fíjate que los mejores anfitriones no necesariamente son los anfitriones que tienen las casas más espectaculares todo lo contrario tenemos anfitriones que alquilan una habitación en su casa tenemos la típica experiencia de Rosa por ejemplo que es una señora que se quedó vívida hace 5 años tiene una casa bastante humilde cerca de la sagrada familia y alquila dos habitaciones porque sus hijos han ido a vivir fuera y son dos habitaciones como en casa de la abuela ¿sabes? o sea que es y la gente la valora solamente en valoraciones de 5 estrellas porque ya sabes a lo que vas y no es lo que necesariamente estás buscando no estás buscando un entorno de diseño con una cama de 8000 euros etc. estás buscando el contacto humano y conocer la ciudad de una forma distinta yo creo que hay de todo hay abandonos como lo que acaba de explicar pero no necesariamente cada persona tiene una hotelación distinta y cada uno y eso es yo creo que la diversidad y lo potente de una plataforma global ser líder en ese mercado porque puedes ofrecer esa diversidad de que cada uno y cada uno es distinto busca algo distinto y a través de las valoraciones vemos clarizadamente que el alojamiento es solamente una parte de toda la experiencia y los usuarios es verdad no trabajan para el bien son pequeños emprendedores son particulares que alquilen de vez en cuando lo hacen con mucho cariño pero no son profesionales y lo complicado yo creo es encontrar el equilibrio entre cómo puedes mantener y garantizar un servicio de calidad sin estandarizar todo porque si estandarizas todo ya volvemos un poco lo tradicional perdemos lo auténtico y lo personal de lo que nos ha hecho grande lo que nos define es un poco el equilibrio que estamos buscando tenemos un equipo que piensa día y noche solamente en esto tenemos una pregunta por aquí a la vez de la pregunta que ha hecho ella y tú le respondiste que no es tan difícil tener ideas para cambiar que ideas tenemos todos o que la idea la tendría es muy clara que no es tanto la capacidad que tenemos de crear ideas nuevos contextos sino el tiempo y el dinero fundamentalmente no es dicho que fundamentalmente es caro ese yo creo que es el gran escollo que la mayoría de ustedes se encuentra pero también en serio tiene que darme cuenta quiero ofrecer otra cosa en mi ámbito y pues claro no es para ningún de estos casos sino cómo te parece a ti o cuál ha sido tu experiencia o la fecha del grupo cómo se recubre ese dinero hay una inversión las instituciones o cómo porque al final siempre el último escollo no es tanto las ideas que tenemos yo de tiempo dispongo porque como tu cuenta hasta el principio todo el mundo puede trabajar para pensar sobre su idea dar una forma tener una forma y ahora la quinta pregunta Show me the money es complicado sí y no lo voy a dejar ahí es complicado y más en Europa más en España comparado con Estados Unidos y los marketplaces dependiendo de lo que estamos ofreciendo muchas veces estamos hablando de marketplaces globales porque más en turismo viajes, etcétera que por defecto es un mercado global compite con otros place nosotros empezamos miro de donde he empezado 6 años hasta donde estamos ahora y los inversores que han invertido fíjate que al inicio no se creía nada en la idea han invertido en la capacidad del equipo más que en la idea pero sigue siendo complicado la idea es importante yo creo que la ejecución de esta idea es muchísimo más importante y seguramente no te encuentro nada nuevo pero lo importante es buscar desde la primera inversión que uno hace no necesariamente los ayuntamientos los fondos etcétera son los mejores inversores pero a veces son los únicos que hay hay que encontrar un límite pero es muy importante que se escogen bien la primera inversión que se hace y la primera inversión te va a condicionar un poco hacia donde va la empresa tienes que buscar lo que llamamos el smart capital gente que te aporta más que solamente el dinero sobre todo al inicio y luego en nuestro caso las últimas rondas que hemos hecho no hemos buscado optimizar el valor de la empresa sino hemos buscado poder elegir llegar a una valoración donde la gente que realmente queríamos tener en el consejo en el accionariado está interesada en venir ¿vale? y todos los inversores que tenemos ahora se han comprometido durante 10 años con la empresa solamente para poder hacer cosas a largo plazo que si no haces esto llegas un poco y yo antes he trabajado en una empresa que se llama Gruparia no sé si lo conoceis que tenía un accionariado muy español muy europeo muchísimo más corto plazista y que nos ha condicionado un poco a cambiar el mundo crear algo realmente grande en ese entorno cuando exiges rentabilidades a un mes tres meses no lo puedes hacer si tienes un accionariado si tienes un capital detrás que te permite hacer cosas a 10 años vista sí que puedes crear algo realmente grande pero siendo realistas aquí en Europa y en España es complicado si no en la primera fila tenemos otra pregunta nos quedan unos 10 minutos así si me voy pensando la última pregunta mi duda es lo que pasa de Airbnb es el love que ponías que al final cuanto mejor es la experiencia cuanto mejor te ha tratado el anfitrión conseguir ese clima que es total de mayor confianza y que el anfitrión te haya sentido como en casa podría llevar también a una amistad y a saltarme la siguiente vez en la plataforma desde Airbnb cómo podría morirse de éxito todos los anfitriónes sean amigos de todos los que visitan y nunca más de Airbnb es un caso de Airbnb llegamos a eso y todo el mundo es amigo de todo el mundo hemos cumplido la misión entonces era un poco cómo se ve desde la plataforma ese porcentaje que será y si el tipo de anfitrión de Airbnb es muy diferente en los distintos países y en su relación con Airbnb muy buena pregunta primero tienes que ofrecer servicios adicionales para que para que a los dos lados realmente no les hace falta les merece la pena para en nuestro caso este 6 al 12% adicional ¿vale? lo que ofrecemos nosotros es sistemas de evaluación garantizo del pago tenemos una garantía de cualquier daño imprevisto que puede pasar en tu caso etc. eso por un lado la parte de repetitividad en nuestro modelo realmente es muy pequeño porque seguramente si una vez que nos empezamos a enfocar en temas de viajes de negocio etc. donde es me voy cada semana a París es distinto pero es muy residual para nosotros pero sí hay modelos en el consumo colorativo donde esto pasa antes estaba hablando con alguien que estaba montando el Airbnb de los perros cuidar perros pasear perros voy dos días fuera ¿qué hago con el perro? pues una vez que has encontrado a la persona de confianza que vive presco y es más lejos de donde vives tú ¿cómo te aseguras de que la próxima vez no solamente contactes directamente con el perro? es más complicado en ese sentido que nuestro modelo que es global y la frecuencia no lo tengo metido pero igual es una métrica interesante en cuanto a repetición hay de transacción entre anfitrón y huésped normalmente el anfitrón es el primero que dice no me interesa porque no tengo ninguna garantía si hacemos una transacción fuera de todo lo que estamos haciendo no creo que hay mucho problema en nuestra casa hay alguna pregunta más si no seguiré preguntando aquí hay alguna pregunta más que una pregunta un poco saber entiendo que con lo que has dicho antes Airbnb no quiere dejar no quiere ser solo una plataforma donde se hace con los amientos sino que Airbnb pasa por ser la referencia del turismo con lo que entiendo bueno bueno si queremos 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 ofrecer experiencias únicas a la gente y ahora ofrecemos la parte única es el alojamiento muchas veces con el contacto inicial el embajador un poco donde tú llegas tu guía dentro de la ciudad es el anfitrión en el futuro seguramente queremos ir no solamente a alojamiento único de experiencia sino a toda la experiencia de Airbnb incluso se puede ir más allá y decir por qué viajes porque no lo puedo hacer en mi ciudad etc pero no sé se puede ampliar mucho servicio pero vamos un poco lo que vamos añadiendo capas lo que ha hecho Apple lo que ha hecho Nike lo que ha hecho las empresas realmente es añadir capas de nuevos negocios según las necesidades van cambiando de tus clientes y el truco entiendo es saber o entender cuál es la motivación de cada uno qué es lo que buscan qué es lo que estarían encantados de encontrar y crear un poco este entorno has hablado mucho sobre la experiencia de blog y a mí me gustaría saber ahora supongo que tenéis una masa crítica que si hay una mala experiencia se rompe con muchas buenas experiencias pero en el principio supongo que una mala experiencia costaba mucho levantarla ¿cómo se hizo ese respeto? Hay un caso de hecho de Harvard escrito sobre la reputación online lo complicado es crear una reputación como empresa estoy hablando como particular y lo fácil que es romperla o sea hay que cuidarlo mucho tenemos casos son muy aislados intentamos resolverlos sobre todo de manera proactiva con identificación tenemos un equipo que intenta evitar que personas que no tienen tan buenas intenciones llegan a la plataforma llegan a hacer una transacción pero con los 20 millones de viajeros que han autorizado Airbnb en la historia de la vida unos 11-12 solamente en los últimos dos meses van a pasar cosas y estas cosas lo que intentamos hacer uno tenemos las garantías invertimos mucho en una atención al cliente seguramente algunos la ve extratado la atención al cliente para nosotros es una manera muy importante integral de servicio que ofrecemos de la experiencia que tiene el usuario porque hay una experiencia del usuario que es online que es como encuentro en la página todo lo que necesito las evaluaciones está bien diseñado una experiencia offline y luego en muchos casos está complementado con una atención al cliente que puede mejorar o empeorar el servicio que uno está dando y nosotros lo vemos como una manera de fidelizar los clientes pero es muy delicado y hay que hacer las cosas muy bien e intentar ser de la manera más responsable más personal cuando algo mucha gente cuando algo pasa con la casa la gente está un poco asustada de que es mi casa perfectamente entendible o sea hay que tener gente que se puede imaginar y la gran mayoría de nuestros empleados son anfitriones y se pueden imaginar cuál es y cómo se sentiría uno en esa situación hay que resolverlo de la mejor manera posible y los casos que hemos tenido que nos han cambiado todo no todos nos hemos gestionado a la perfección hay un caso de DJ por ejemplo donde había un problema una fiesta en su casa que no hay un poco fuera de control y ahí hemos aprendido a resolver la complicación como hemos gestionado el trato con ella y hemos estado dos semanas después de la incidencia que es obviamente demasiado y nos ha obligado a reinventar todos los procesos mirar todo el flujo y todo alrededor para realmente ofrecer un trato muchísimo mejor aprendes proactivamente y luego reactivo de los casos que están pasando mi anfitrión bueno a ver si formulo bien la pregunta es algo así como como los usuarios influyen en la marca de Airbnb o la marca del Airbnb influye sobre los usuarios es decir cuando se habla de la marca me parece que se habla de las experiencias que tienen los usuarios la personalidad de los usuarios esa parte influye más sobre la marca que al revés no sé si se formula bien la pregunta si es complicado contestarla es muy complicado separar uno del otro creo y por eso la hemos integrado en la parte de personas en los contactos que tienen entre ellos es un poco lo que nos define es gran parte de lo que ofrecemos antes estaba hablando de alojamiento pero el mismo alojamiento puede estar en varias plataformas no obstante la gente ve en el mismo algo de expresión por este vínculo personal seguirá integrando y nosotros al final Brian Cheskis que es el CEO que es el fundador de la empresa es un tío bastante visionario nos dijo yo quiero que todos los empleados sean fundadores que todos los anfitriones se sientan como empleados y todos los huéspedes se sientan como anfitriones ¿sí? todo el mundo tiene que estar involucrado en ese proceso para que realmente como empresa como consumo colaborativo tiene sentido y es un poco la base de todo lo que hacemos sois vosotros sois dos autotiparticos viajeros sin esto no habría nada ni modelo neoso ni nada y al revés un poco también se crea un vínculo entre entre las personas y la marca que es un poco no sé dual muy buena pregunta es complicada de contestar incluso creo que tenéis un evento la semana que viene o la otra en San Francisco ¿no? donde le vais a puede que sea un buen ejemplo de como estáis co-creando con los usuarios y de explicar un poco sí tenemos un evento y lo vamos a hacer de manera anual el año pasado lo hicimos solamente en Estados Unidos es un evento donde invitamos unos 300 anfitriones de todo el mundo a San Francisco para una conferencia de tres días donde incluso los propios anfitriones los de Madrid los de París dan charlas sobre qué es lo que hago yo qué preguntas tengo tenemos sesiones de trabajo entre empresa y anfitriones al final hay un vínculo tan unido nosotros vemos a los anfitriones los viajeros como parte de la empresa parte de los fundamentos de la empresa y queremos involucrarles dentro del crecimiento también dentro de la toma de decisiones de qué producto lanzar cómo lanzarlo no solamente la plataforma no solamente es nuestro es de hecho mucho más orientado y como debería ser desde los principios está hecho para y por los anfitriones y los viajeros hay otra consulta aquí la última preguntita por la antena gracias hay una pequeña charla si os recuerdas yo me digo alguno de los seguros un poco que puede parecer ha ocurrido pero no es tanto gracia a las que estamos por aquí entonces has hablado un poquito de la financiación de confianza yo creo que esto es algo que generar confianza es importante en cualquier modelo de economía colaborativa ¿cómo pensáis en nuestro caso que podemos ayudaros a generar más confianza en los hipotípicos casos que has contado ahora no sé si es de la fiesta o cualquier otra cosa que se te quedara en manos si es que tenemos que desarrollar los productos los servicios no sé qué necesitas yo creo que ya estamos en ello por un lado hay la empresa que te ofrece garantías seguros etcétera y luego hay la parte que dependiendo de la seguridad que tú quieres tener puedes autosegurarte y seguramente las charlas y las silencias van con ese sentido nosotros nos gustaría que todo el mundo pueda asegurar su casa por la actividad que está ofreciendo yo creo que por ahí irán los tiros pero tenemos que mirar cuáles exactamente son las condiciones cómo lo podemos ofrecer a quién le interesa cuáles son yo creo que con los coches por ejemplo la Black Car Uber es todavía más importante que en nuestro caso pero bueno es una de las complejidades que tiene el consumo valorativo y creo que hemos empezado la charla con esto es que es tan amplio en tantos sectores de que muchas veces nos cuesta unirnos como grupo como sector yo creo que somos un sector es un conjunto de muchos sectores que tienen cosa en común para alimentar a estos temas nos queda tres minutitos para preguntarte ¿tú has usado las plataformas o si quieres explicar alguna experiencia que hayas tenido usando la plataforma desde un título personal una experiencia una experiencia personal yo me voy porque trabajo bastante a San Francisco la última vez que fui a San Francisco me quedé en casa de un chico sueco que en una cama hinchable no era muy cómoda por ser pero bueno y resultó que había aplicado para AirBnB que la semana después iba a empezar en la empresa es una pequeña anécdota que hay mil cosas si no quedan más preguntas yo quiero un aplauso para ellos gracias aplausos aplausos